La puerta de la ciudad Yo creo que ya era hora, había que abrir la puerta porque la puerta estaba cerrada. Siempre ha estado aquí, solo que no lo veíamos. No lo veíamos. No lo queríamos ver. Carlos III, que de pronto decidió que todos los cuadros de Tiziano estuvieron a punto de desaparecer porque eran eróticos, o sea, el porqué. La corrección política es importante porque hace que si piensas cosas no las digas y si no las dices acabas no pensándolas, o sea, eso es así. A mí me resulta interesante estar en esta sala del poder, nuestra ausencia es evidente en esta sala del poder, no se nos habría permitido pintar en la corte a ninguno, seríamos si acaso el monstruo. Gracias por ver el video.